El asesino disparó contra él, asesinándole a madrugada del 22 de agosto. Por eso hoy, la familia, compañeros, vecinos, colonos, nos unimos a esta marcha para exigir justicia. Para decirle al gobierno priista que nosotros no nos creemos esas mentiras en el Congreso local que han dicho que Luis Ortiz es inocente. Aquí estamos, aquí nosotros somos la prueba de que en el 2006 hubieron asesinatos, hubieron secuestros, hubieron torturas y que no estamos dispuestos a dejar en el olvido a nuestros muertos. ¡Ahora! ¡Nicida! ¡Lorenzo San Pablo Cervantes! ¡Nicida! ¡Ahora! ¡Nicida! Gracias compañeros. Asesinatos y dejaciones en nuestro estado no han cesado en contra de luchadores sociales. Organizaciones, sindicatos y comunidades en resistencia. La justicia que anhelamos se nos ha sido arregatada por caciques, empresarios y políticos miserables que se mantienen en el poder con el arma en la mano. Ahora que el tiempo ha alcanzado supuestos cambios de transición en Oaxaca, no pensamos que aquellos nuevos ricos que estarán en los próximos seis años en el poder vayan a enderezar el árbol torcido. ¿Qué garantías son de los crímenes que cometió al pueblo de Oaxaca? Fraternalmente, familiares y amigos de Lorenzo San Pablo Cervantes. Justicia para Lorenzo San Pablo Cervantes y cárcel a Ulises Ruiz Ortiz por asesino y represor. Basta de asesinar al pueblo y aprovecharse de él. Alto a los megaproyectos Paso de la Reina, Libramiento Sur y eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Fuera paramilitares de San Juan Copala. Justicia para el meterio Marino Cruz. Libertad a los presos políticos de Chanica, Loxicha y de todo el país. Lorenzo San Pablo presente, ahora y siempre. Lorenzo San Pablo Cervantes, presente, ahora y siempre. Árboles fueron tus padres de la legendaria Chutla. Y así creciste frondoso con tus ramas, con tu sombra, conciencia de hombre liberto, espíritu del espartaco. Qué pequeño era tu mundo para tu enorme conciencia. Fuiste empleado en la vileza de este sistema de oprobio, de gobernantes reptiles, lacayos de poderosos. Por velar un pueblo en vilo en lucha por sus derechos, no hubo pan, pero sí plomo. Te acribillaron esbirros del sultán que desgobierna y asesina a los que piensan. Lorenzo, mixteco digno, flechador, cual saguindanda, del pueblo te resucita en sus gritos, en sus cantos. Y en cada garganta honesta, tu voz se hace más potente. Y en ese sueño nos guardas, compañero combatiente. Gracias. 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 Gracias.